Bueno, voy a empezar a repetir porque ha habido una confusión en los números que estaban apuntados. El número uno, Antonio Orihuela. El dos, Jesús Orihuela. El tres, José Manuel Jotíter. El cuatro, Alejandro Empato. El cinco, Ángel Orihuela. El tres, Manuel Jotíter. El tres, Manuel Fernández. Manuel, cuando quiera. El tres, Manuel Jotíter. El tres, Manuel Jotíter. ¡Vamos, Alberto! ¡Más rápido, Alberto! ¡Más boticas! ¡Cuando quieras, Guillermo! ¡Reyes! ¡Esta es la familia Reyes! ¡Uy! ¡Vista es Antonio Reyes! ¡Preparado, Manuel y Callado! ¡Antonio Orihuela! ¡Vista, Antonio Orihuela! ¡Un poquito más rápido! ¡Egui! ¡Vista, Manuel Fernández! ¡Cuando quieras! ¡Este es el más joven de la cuadrilla! ¡Juan Crespo! ¡Si quieras, compañeros! ¡Alguien que la acompañe! ¡Cuando tú quieras, puede pasar! Bien Vámonos Vámonos Juntita Preparado Guillermo Callado Vámonos Guamba Guamba Guillermo Vámonos Vámonos Ahí, muy bien Vámonos Bien Yolanda Vámonos Andro Chato Alejandro Álvaro Reina Carlos Pepero Preparado Adrián Orihuela Preparado Seguirilla Cuando quiera Adrián Vámonos Adrián Vámonos 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 Ellá Vámonos Ajá Tejá lo de los animales vamos a la cuadrilla vamos Adriano, como tú quieras tranquilo y bien 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 bien, bien bien vamos Guaman vamos Guaman vamos Guaman bien preparado Guaman o Guaman Cuando quiera, Juanma. Bien, Antonio, bien. Vaya, como se lo iba a guardar, tengo la guardar a cada media hora. Esto ya. Ya, quien va pegando mazana. Juanma, Jotita. Este chabón es el que la ha cogido tan rápido. Y tras pista... Carlos Pepero, cuando quiera, Carlos. Si la coge, tiene que desempatar con ese. Y si no, tiene que desempatar con la que para segundo y tercero. Ah, eso es. Esto es, eh, tira esto para... Tira esto para...